¿Cómo están amigos de Hinchas Amarillo? De Vito TVO estamos una vez más reportando desde San Pablo Ya felices, ya satisfechos luego de esta victoria histórica Del Barcelona acá en territorio brasileño Una victoria sufrida, agónica como lo quieras denominar Donde el corazón, las pulsaciones se te fueron al mil Pero que obviamente a partir de ese pitazo final Dentro de los penales, a partir del atajadón de Máximo Vanguera El barcelonismo, los más de 6, 7 millones que tiene de hinchas El conjunto amarillo, celebraron, están de fiesta Todo Guayaquil, todo el Ecuador y toda parte del mundo Donde tenga un barcelonista Un partido totalmente frenético como se esperaba Donde el Palmeiras iba a tomar iniciativa Y donde el Barcelona iba a tomar el control Porque a partir de eso también se dio el desarrollo del compromiso Donde Guillermo Má salió a hacer su trabajo Cuando el Palmeiras tenía la iniciativa El conjunto barcelonista mantenía obviamente la pausa Mantenía el orden Esperaba cuando lo tocaba esperar Pero no se desordenaba Y esto es importante y fue fundamental Más que todo a partir de los 20 primeros minutos Para el conjunto del Barcelona pueda conseguir el resultado Que le permitió ir a la tanda de penaltis Y conseguir esta clasificación de cara a los cuartos de final De la Copa Comegó Libertadores 2017 Algarabía en los dirigentes Algarabía en los hinchas En los alrededor de 400 fanáticos 400 hinchas amarillos que estuvieron en el estadio Allianz Parque Porque obviamente salieron triunfantes Y pudieron caer a más de 40.000 personas Que estaban presentes en este magnífico estadio De la ciudad de San Pablo Que nos atendieron de primer nivel Porque hay que reconocer No tanto a la delegación del Barcelona Al equipo como tal A los dirigentes Atención de primer nivel Grandes anfitriones Los del Palmeiras Y obviamente también a la prensa Y a todos los hinchas Barcelonistas que vinieron acá Al estadio Allianz Parque De San Pablo Y eso Las conclusiones positivas En el barcelonismo totalmente Porque el equipo Demuestra una cara Totalmente diferente A lo que ha demostrado En el campeonato nacional Y eso deja satisfecho Y se espera que sea Ese bálsamo Que se espera que sea ese plus Para que el equipo Empiece también A ganar terreno Dentro del torneo doméstico En la Copa Libertadores No se le puede aprovechar nada A este Barcelona Y creo yo que A partir de este partido De octava de final Por lo menos a criterio personal Ustedes ya le dejo Para que cada quien Saque su conclusión Mercedes, Joel Y todos los amigos Televidentes de hincha Amarillo y Vito TV Yo creo que no se le puede Reprochar nada A este Barcelona En este año Porque si hay algo Que el barcelonismo Perdón Se ilusionaba Era justamente Avanzar en Copa Libertadores Y que más Que meterte Entre los ocho mejores Del continente Y esto si Es un valor muy agregado Un plus bastante importante Para que el hincha Del Barcelona Vuelva a creer En que el equipo Pueda demostrar cosas importantes A nivel internacional Veremos que pasa En cuartos de final Veremos quien será El rival Si será Santos Será Atlético Paranaense Por ahora la llave Está a favor Del equipo paulista Que ganó 3x2 Ahí en Paraná Y hoy recibe Al Atlético Paranaense Justamente En su estadio Vila Belmiro El Palmeiras Que la prensa Lo cataloga Como fracaso total En el 2017 Llega como campeón Es el máximo representante Del fútbol brasileño Y que ha sido abatido Por un Barcelona Que para ellos Es humilde Por un Barcelona Que para ellos Es un equipo Con poca tradición Un copero Porque obviamente En los últimos 13 años El Barcelona Ni siquiera había avanzado Octavos de final De la Copa Libertadores Pero ahora El Barcelona El Colosso de América Ha vuelto A partir de esta Gran dirigencia José Francisco Ceballos Y todo su cuerpo Dirigencial A partir de esta Gran gestión En el cuerpo técnico Liderado por Guillermo Almada Y a partir de esta Gran plantilla Que tiene el conjunto Amarillo Liderado por todos Los futbolistas Principales del equipo Y toda la plantilla Que han armado Una gran familia Un gran equipo Y que hoy Se ha reflejado En los resultados Fundamentalmente En la Copa Libertadores El equipo Que ya está de vuelta Seguramente ustedes Ya tendrán imágenes De todo lo que Se vivirá La gente La algarabía Todo lo que El hincha amarillo Estará convirtiendo Con los jugadores Y que ahora Allá enfocan Cañones en clan juvenil Nosotros nos vamos A despedir ahora Pero vamos También a seguir Aquí en la zona Desde San Pablo Para llevarles Toda la información Del conjunto De Santos Si es que Él es el equipo Que clasifica A los cuartos de final Y será el próximo Rival del Barcelona Yo no les comento Mucho más Y yo les puedo transmitir Un poco más De lo que se ha vivido acá Porque obviamente Ustedes con las imágenes Joel y Mercedes Podrán hablar un poco más Ya con todas las gráficas De lo que se vivió En ese partido Los 90 minutos Ese 1 a 0 Y obviamente Lo que se vivió En la tanda de penales Que fue realmente Emocionante La sensación Fue indescriptible Porque el ambiente La atmósfera En el estadio Allianz Parque Fue terrible En cuanto al aliento En cuanto a esas vibras Que se vivían Y ese nerviosismo Que se vivían Dentro de ese reducto Y que obviamente Las sensaciones Para el conjunto Visitante En este caso De Barcelona Fueron totalmente Positivas Luego de salir vivo De esa caldera Vamos a despedirnos Ha sido un gustazo Poder estar Y compartir Y llevarle toda la información Desde acá de San Pablo En este partido De Palmeiras Hemos pasado un gran cuco Ahora se vienen Seguramente Grandes Pero grandes Vivencias De cara A los cuartos De final De esta Copa Libertadores Le enviamos un fuerte abrazo A todos los amigos Televidentes de Hinchamarillo Y Totoeo de TV Cable Y ya nos estaremos Encontrando En una próxima oportunidad Y ya que